Suavemente, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Besame otro ratito, pequeña, de chato pausa Cuando tú me besas, me siento en el aire, por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto, de ese rico sueño, que me dan tus besos, suavemente Besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente Besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Besame suavecito, simple y si con calma, dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cabe, dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente Besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, los labios tienen suave ese secreto, suave, lo beso y beso, suave, y no lo encuentro Suave, un beso suave, suave, es lo que anhelo, suave, un beso tuyo, suave, es lo que quiero Suave, dámelo Suave, suave, yo me pregunto Suave, tienes tus besos Suave, trato de escaparme Suave, y me siento preso Suave, besa, besa Suave, besame un poquito Suave, besa, besa, besa Suave, besame otro ratito Suave, damelo Suave, besame, besame Suave, besa no clave Suave, yo quiero sentir tus labios Suave, besándome suavemente Suave, tiernamente Suave, cariñosamente Suave, dulcemente Suave, besame mucho Suave, besa Suave, besame con calma Dando un beso hondo Suave, suave, suave Suave, acércate Suave, tengas miedo Suave, solamente yo te digo Una cosa quiero Suave, besame Suave, besame Pequena, cógelo Suave Suave, besa, besame con calma Suave, besame con calma